El número 14 de Crítica y Emancipación, la revista de Claxo, está dedicado a las relaciones entre Palestina y América Latina. La causa palestina es una de las deudas más urgentes que tiene aún hoy la humanidad. La persistente violación de los derechos humanos, la negación de su soberanía, de su identidad al pueblo palestino, las agresiones que cotidianamente sufren los palestinos en sus territorios ocupados por el gobierno de Israel, por las formas y las complicidades que las grandes potencias han tenido a lo largo de los últimos 50 años, con las atrocidades que se han cometido contra el pueblo palestino, son motivo de reflexión, de análisis, de investigación en este número especial de Crítica y Emancipación, que particularmente analiza las relaciones y los vínculos, los puentes que se han tejido entre nuestra región y Palestina, y dedica una buena parte de este número a brindarle un homenaje a quien, sin lugar a dudas, es el gran intelectual palestino que fue Eduard Said. Estamos homenajeando a Eduard Said no apenas porque fue palestino y porque nos ayudó a entender de forma tan clara y tan profunda la cuestión palestina, sino que estamos homenajeando a Eduard Said también porque es quizás el más emblemático referente de intelectual público del siglo XX. Eduard Said no fue solamente un gran investigador, un gran analista, fue un ser humano comprometido, involucrado con las luchas de su tiempo y particularmente con las luchas por hacer de Palestina una tierra libre. Y para esto se comprometió, se involucró, se metió, metió los pies en el barro, discutió, polemizó, intervino, trabajó públicamente haciendo de sus ideas un arma de lucha para construir la justicia, para construir la dignidad de un pueblo negado. A esto, a esta causa, a la causa palestina, a él, a este gran intelectual que es Eduard Said, que fue Eduard Said y que sigue siendo Eduard Said, está dedicado al número 14 de Crítica y Emancipación, la revista de Claxo, que invitamos a leerla y a descargarla gratuitamente de nuestra biblioteca y de nuestra librería.